La cámara corporal de uno de los oficiales de la policía de la ciudad de Baltimore, en Maryland, identificado como el oficial Devin Janssen, muestra la frenética persecución de un automóvil Hyundai Sonora de color negro, reportado como robado el 8 de febrero alrededor de las 9 de la noche. Momentos después se escucha en el radiotelefono a un oficial reportando sobre un accidente y el colapso de un edificio. En otro ángulo, captado por una cámara de seguridad, se ve al vehículo reportado huir de la policía a alta velocidad cuando en una intersección choca aparatosamente con un automóvil. Ambos vehículos se estrellan contra un edificio donde se encontraba un peatón que fue mortalmente impactado. Segundos después, parte de la edificación colapsa. La cámara corporal del oficial Janssen lo muestra bajando de la patrulla y corriendo hacia los escombros del edificio. Luego apuntando con su arma grita varias veces al conductor del vehículo presuntamente robado que le deje ver sus manos mientras el sospechoso levanta sus brazos. Segundos después se ve la desesperación de los policías para sacar de entre los escombros a las víctimas atrapadas que fueron llevadas a hospitales del área. Bueno, el peatón que estaba parado frente al edificio fue identificado como Alfred Fincher de 54 años y fue declarado muerto en la escena mientras el conductor del vehículo robado fue arrestado por la policía de Baltimore. Ahora será la Fiscalía del Condado de Maryland quien decida si procesa o no a los oficiales involucrados en esta persecución. Alex, lo que más me sorprende es que había cámaras por todos los ángulos. Esa que captó precisamente la persecución, ¿de quién era? ¿Era una cámara de seguridad? Era de la policía de Baltimore que estaba siendo ya manipulada, persiguiendo el carro y ya había sido reportado como robado. Tan increíble como lamentable. Gracias, Alex.